Ventaja en favor de los Saints, la va a jugar el subafricano Allí va Corny Loss Liberación de pelota, Bigard, Farbank Que acelera y se quiere escapar, soltó el pase a la punta Viene Nayar Aboro, la tiró hacia adentro, no encontró Manos amigas Llegó con lo justo Tuizoba para detenerlo a Nayar Aboro Y se la deja entre sus piernas a Cobus Reinhag Amada del cajón y decide jugar Bigard que participaba, suelta el pase Hatchkinson Allí viene Pierce, Francis, Nayar Aboro Que acelera, Tuizoba no podía La pelota le cae a Francis Reinhag, Bigard, Hatchkinson a una mano Nayar Aboro, Tuizoba que no puede con él Se la ha guardado Northampton, el line out no quiso hacer un gol Y lanzó el juego a través de un movimiento Y esta imagen le da la misma varias veces De desplazar la pelota a la punta A Nayar Aboro Interceptado por Engata y que acelera y quiere irse Zafa del tackle, Engata y se va el try Suelta el pase para Tuizoba Nayar Aboro lo tiene tomado Va Tuizoba, soltó la balada Un mal pase claramente Increíble como nos llega a apoyar O el apoyo en este caso De Tuizoba Lo de Francis es fantástico